Por primera vez y de manera virtual la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán esta semana a dos de los integrantes de la terna de la que el Senado tendrá que elegir al nuevo Procurador General de la Nación. David Parra nos amplía esta información. David, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liliana? Televidentes, un cordial saludo para todos ustedes. Luego de que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado realizara las entrevistas a los candidatos para reemplazar a Fernando Carrillo en la Procuraduría General, este proceso entra en su recta final. De los 20 preseleccionados por la Corte, tres fueron los destacados. El ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, quien planteó la idea de una Procuraduría moderna y eficiente. Que vela por la sostenibilidad del medio ambiente, es cercana a la comunidad, transparente, moderna y eficaz. Además hizo especial énfasis en la protección de la libertad de prensa. Se priorizará también a los periodistas, quienes en cumplimiento de sus labores se han visto afectados ante manera personal, como en sus derechos y libertades, como en el derecho a la libertad de prensa que nos compete a todos los colombianos. El ex defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, expuso la necesidad de una Procuraduría preparada para enfrentar las altas demandas de justicia posteriores a la pandemia. Nos espera una justa y enorme demanda de justicia, de acción gubernamental y social para superar la enorme crisis que tenemos enfrente. Por su parte, el ex ministro Enrique Gil Botero también se destacó con la propuesta de trabajar por la protección de las mujeres, el acuerdo de paz y la educación. Los derechos a la educación y a la salud son inexorablemente el punto de partida para impulsar el bienestar, la democracia y el desarrollo. Entre los candidatos del Consejo de Estado, los destacados fueron Humberto Sierra Porto, ex magistrado, el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Enao y José Andrés Omeara, director de Colombia Compra Eficiente y quien usó su experiencia para proponer el control de la contratación como mecanismo anticorrupción. Propongo entonces controlar el sistema integral de contratación estatal de manera efectiva y preventiva. Los dos candidatos finales se conocerán al finalizar esta semana quienes se enfrentarán a un tercer candidato, ternado por el presidente Iván Duque. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra, TVA Noticias. David, gracias por la información. Feliz tarde.